Ok, entrando entonces, a mí me gusta una frase que aprendí allí con relación cuando estaba con otras personas, otras culturas, entrándonos. Entrándonos al día miércoles, ¿no? Comunión con Dios. Mayormente la primera vez que yo he escuchado a la frasista comunión cuando era niño, asistiendo a una escuela primaria pública, llegó la edad de los 10 años, creo que era, la comunión. La comunión de la iglesia a la que muchos niños asistían, la iglesia católica, y entonces allí aparecía el tema comunión, y algo tan importante para el niño en esa época, a la que uno escuchaba, es decir, ¿qué es comunión? La Biblia habla mucho de comunión, y qué importante el tema que entendamos este aspecto, ¿no? Comunión con Dios. Algo no fácil, si la queremos hacer solo. Exactamente. Tomado la mano de Dios, todo es posible. Todo es posible. ¿Qué te viene la frase comunión? El primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta, según lo que Dios dice en su palabra, es que tenemos que tener una actitud de reverencia. Es decir, frente a la grandeza de Dios, Por eso cuando nosotros entramos a adorar, o nos arrodillamos, o inclinamos el rostro, cerramos los ojos, hay una actitud de reverencia. Dios estaba en el santuario, y desde allí se comunicaba con el pueblo, se comunicaba con el pueblo de Israel. Comunión para mí significa, la idea mía es de lazo. Qué lindo. De lazo, pero siempre sabiendo que nosotros somos seres creados frente a un creador. ¿Sabes que yo cuando estabas diciendo eso, digo, bueno, que lo escuche tu señora, digo. Sí, sí, sí. Comunión, también, ¿cierto? La misma relación que hace la Biblia en cuanto a la relación con Dios, la relación con nuestra esposa, ¿cierto? De lazo, qué bonito, qué bonito, ¿no? Es decir, algo estrecho, algo que se cierra, un vínculo, y un vínculo no superficial, sino un vínculo que implica varias cosas, ¿no, Néstor? Sí, sí. Sobre todo compromiso, sobre todo respeto, confianza. Hay un montón de cosas que nosotros podríamos agregar respecto a la comunión. El día miércoles, hablando de la comunión, habla de una parte del santuario, de la Shekinah. No sé si vos leíste en el día miércoles y prestaste atención, que eso significa la gloria del Señor. La gloria del Señor con su pueblo. Qué increíble que Dios, el Rey del Universo, haya decidido estar, bajar, a estar con su pueblo. Miren qué entrega para hacer una verdadera comunión. Dios quería esa comunión con su pueblo. Y lo hace a través de ese lugar, en el lugar santísimo, donde allí estaba el arca, y allí estaba la Shekinah, que es la gloria del Señor. Y el sumo sacerdote entraba allí una sola vez al año. Y dice que el sumo sacerdote tenía campanitas alrededor, y todo el mundo escuchaba, porque si se escuchaban las campanitas, quiere decir que el sacerdote se movía y estaba todo bien. Desde allí se comunicaba, ¿no? Dios con su pueblo. La Shekinah, la manifestación de la gloria de Dios, se dice que es visible. Yo me quedo en esta frase, trayéndola para el día de hoy, esta particularidad del santuario. Es decir, un Dios que se manifiesta, se hace visible. Dice que cuando Dios se manifestaba y se hacía visible, llenaba el templo, llenaba el santuario. Y alguna vez era tan grande la presencia, la manifestación visible de la presencia de Dios, que se tenían que alejar aún cerca del santuario, porque les produciría justamente la reverencia, una mayor reverencia en cuanto a mayor manifestación. Es decir, qué lindo, mayor manifestación, mayor reverencia. Más comunión, más justamente reverencia a nuestro Dios. Más lejos de Dios, más irreverentes somos. Y entonces yo lo que voy es, me quedo en esto, manifestación de Dios, la Shekinah. Hablemos, no, llevémoslo a nuestro santuario humano, cada uno de nosotros siendo santuario. Y allí entonces digo, manifestándose Dios en nuestra vida. Y qué lindo es cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia, ¿cierto? Y Dios se manifiesta visiblemente. Es decir, ese versículo es como si Dios me lo hubiera escrito para mí. Exacto. Hacemos una aplicación personal, ¿cierto? Dirigida a nosotros. Y entonces uno puede ver, así como la Shekinah cuando se manifestaba, ¿cierto? La gloria, dice, cubría el templo. Uno puede ver que cuando se manifiesta Dios en su palabra y alimenta nuestra vida, es como que llena nuestra vida. Es decir, yo de repente leo un versículo y esa es la idea, es cuando nosotros empezamos a disfrutar de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios, lo que es Dios en nuestra vida. Es decir, cuando Dios se manifiesta, cuando tú y yo nos encontramos, encontramos la Shekinah, la manifestación de Dios, se llena nuestra vida. Y ¿quién te saca eso? Claro. Es decir, esa es comunión. Es decir, ¿cómo yo enfrento las adversidades? ¿Cómo yo enfrento los distintos problemas de la vida? ¿Cómo yo puedo mantener la alegría esa? Si a pesar de tener un montón de problemas, digo, ¿cómo yo puedo adorar alegremente cuando me faltan un montón de cosas? Justamente ahí está el secreto. Es la comunión, la manifestación, la Shekinah, llena todo. No importa lo que esté pasándote alrededor, Dios llenando y dando plena satisfacción a la vida. Y yo puedo cantar a pesar de estar quizás en la vida terrenal teniendo tremendos problemas y dificultades. Es bien lo que estás diciendo por el hecho de que ya no tenemos un santuario como tenía el pueblo de Israel. También es importante mencionar que el santuario terrenal era una imagen del santuario celestial. Eso no se debería escaparnos dentro del tema de la lección. Ya no tenemos el santuario, pero sí tenemos una promesa importante, que Dios mora con nosotros. Amén. Y eso de que Dios mora en nosotros, en Juan 16, 13 dice que lo hace a través del Consolador. Del Consolador. De lo que Cristo dejó, el Espíritu Santo. Él es el que llena nuestra vida. Ahora tenemos que permitirle. ¿Cómo? Primeramente reconociendo que somos pecadores, buscar el perdón de los pecados, la limpieza y Dios morará con nosotros. Qué lindo. Qué lindo que podamos tener una relación práctica, una piedad, digamos, práctica y no tanta teoría, ¿no? Es decir, si tú y yo vivimos una piedad teórica con Dios, nunca podremos gozar de lo que es la comunión. Y qué lindo el versículo que coloca el autor allí en el comienzo del día miércoles, ¿no? Dice, y esta es la vida, San Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien que has enviado. Sencillito. Exacto. Dice, esta es la vida eterna. Quiere decir que no solamente aquí, sino justamente por la eternidad, el propósito de nuestra existencia es conocer más a Dios, Padre, Dios Hijo, la Trinidad y Espíritu Santo, ¿no? Dios hizo todo eso en el santuario con un significado, para que aprendiera el pueblo de Israel qué significaba adorarlo correctamente y sobre todo el plan de salvación. Ese mismo Dios que estuvo, esa misma gloria, esa misma Shekinah, está hoy con nosotros. No ha cambiado. Amén. Es lo mismo. Así la reverencia que tenía el pueblo de Israel cuando se acercaba al santuario, no ha modificado nada. Dios es siempre el mismo y lo será. Por lo tanto, el mismo respeto que había en el pueblo de Israel, lo tenemos que tener nosotros. La misma actitud. Vos dijiste una palabra así, la motivación. Si en realidad uno reconoce que somos pecadores y que somos salvos, ¿cómo nos vamos a vivir gozosos? Aunque fue duro el sacrificio de Cristo. Qué lindo. Qué lindo entonces que podemos decir comunión con Dios. Comunión. Me gusta. Comunión me da el aspecto de estar lleno. Exacto. De estar satisfecho porque Dios hace justamente que en nuestras falencias o dificultades, Dios llena los vacíos de nuestra vida. Comunión le da sentido a nuestra vida. Que la busquemos diariamente para que entonces podamos ser llenados en nuestros vacíos y entonces sí, regocijarnos. La respuesta que es adoración a Dios. ¿Cómo? Con una actitud de alegría. ¿Por qué? Porque Dios llenó los vacíos de nuestra vida.